muy bienvenidos a youtube y hoy vamos a un nuevo vídeo de celda de cosas pues estamos continuando la aventura de celda tenemos de la baiga genudo y bueno deberíamos ir a la zona de japón y esta grieta es que tapa esta grieta grande que camino nos iría mejor yo creo que este no nos va bien vamos a coger este camino de sudelia y vamos a ir por aquí así que teníamos la aldea de sudelia tenemos que comprar primero la porción del corazón vamos a hacerlo ya y así dejamos ya ese asunto resuelto también tenemos que ir a ver al laboratorio a mejorar un poco la espada vamos a hacer cositas antes de ir a yabul y vamos a recorrer un poquito también el mapa en este en este capítulo aquí tenemos la tienda y le compramos esto y el corazón contigo de gusto vale pues tenemos seis corazones y ahora teníamos que ir a la cabaña es esta casa de lueberi vamos a tener transporte así no nos enrollamos ya cosas que hemos visto ya no nos recorremos otra vez a no ser que tengamos que preparar mucho con los objetos nuevos a a a tenemos las piedras necesarias para mejorarla y de mejorar la espada 10 si el arco también está y nivel 2 y y y y este hombre tiene un sótano nosotros hemos ido yo no creo que no recuerdo el sótano no tiene nada de este sátano de beber y no estoy ahora llevar en el diario de beber y más adelante quizás ahora mismo no vale vamos a hacer este trozo así por aquí y así descubrimos alguna cosa aunque no es el bosque pero tenemos ese cofre ahí vamos a soltar vamos a soltar a los lobos este se como deseo con la carne el lobo vale no llega en ese plano olvidé monstruo me ha venido a la pena esto vale vamos a hacer nada de descubrirlo todavía no 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 es verdad que esto es donde estuvimos tío es por donde tengo que ir vamos a coger todos estos caminos para abajo un poco perdido no 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 es mal también pero me pasa lo mismo vale mira esta prueba la piedra ah vale pero me dijo manteniendo ahí dijo algo no no creo que me dijo Vale Tío, es lo del stick Ahí no quiere llegar, ¿no? No quiere llegar todavía Muy llamativo eso Tío Oh, no llego Pero... Uh-huh Está bastante rotillo, ¿no? Es decir, puedes hacer lo que quieras Vale, ¿por qué hay grieta? Marismas de Yabun Deberíamos poder crear un portal de acceso a la brecha en algún sitio Por ahora, tendremos unos en rastrear la zona que rodear la gran brecha Ay... Tenemos que ir, ¿verdad? Yabas de la brecha ¿Verdad? Sí Yabas de la brecha Hostia Bueno, más agua Caguitos del río, esto es el de la boca puntiaguda, pero se pueden consumir directamente Lea Rivirina Está en el altamar cuando Habu Habu me atacó, casi no lo cuento ¿Le atacó? Pues sí, estaba dormitando tranquilamente cuando Boom se lanzó contra mi barco Desde entonces no he vuelto a hacer la lama Menudo caos Yabuyo va a perder el juicio, es inaudito Yabuyo Saludos, viajera, bienvenida a la aldea Rivirina Yabuyo es una deidad que habita en las marismas de Yabuyo Se ha tenido un carácter muy tranquilo, pero últimamente le dan arrebatas de ira Para comportarse así cuando apareció una brecha justo al lado de tu refugio ¿Tu refugio? Sí, la cueva descansa, Yabuyo Que ha pasado el puente del este Tiene una entrada muy llamativa, se arrenace muy fácil Venla Se puede ser el mismo lugar donde se encuentra la gran brecha que vi ¿Puedes hacer algo a los carteles? Seguro que sí, que se va a tener algunas carteles ¿No? ¿Puedo ser el puente del este? ¡Depad! 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 Pasamos ¿La tienda? No me interesa Pociones y cosas de esas no me interesa ¿Qué me han dicho entonces? Me quisiera Pasad el puente del este Voy a ponerse yo Este es el puente Paz, creer Bueno ¿Listo? Voy oxigenente La tienda nunca abrirá Ahora sí que la he liado Me he quedado sin ingredientes para los zumos ¿Eres una clienta? Ya que te hayas tomado la molestia de venir Pero el tienda de zumos no está lista para abrir sus puertas Resulta que por circunstancias que no viene en el caso Me quedé sin alga oxigenante Y voy a conseguir más de faltar al mar Lo que es un problema Porque el agua salada me sienta fatal Pero si hay que rasdarme tres Yo tengo una sola, ¿no? No, solo tengo una Ya temo Lo sé Pero es lo que se hace, raro Ya está Vamos Pero bueno, solo hace que raro Lo sé 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 Lo bothering Lo sé Lo sé Lo sé No hay nada que ver Uy, esto no lo ha sacado Se encuentran en la plaza de estuario ¿Quieres hacer una pregunta? Si este es el barón de los Zoram Se comunican con Yabu Yabu Los Zoram marinos y fluviales interpretan juntos música en su honor Profiten sus artes musicales a cambio Y que le piden protección Pero Yabu está muy violento últimamente Y los líderes Zoram están peleados Todo ha sido un desastre desde que esa brecha gigante Aparece al norte Es el refugio de Yabu Yabu Por ahí no podemos Hostia, pues Ahora está curioso llegar, ¿no? Ahora está listo Fue un auto caer si no esa es la brecha que vi acerquémonos es joder yabuyobu diría que se podría crear un portal de acceso ahí vamos celta hula que he liado a la brecha anda si tenemos visita no me lo digas a ti también te preocupa el gran yabuyobu y vienes a ver como le va normal desde que se abrió esa brecha en ese refugio parece haberse puesto hecho una furia y se dedica a destrozarlo todo a nosotros también nos preocupa bastante y por eso queríamos ver si está bien ¿quieres meterte por esa puerta? para abrirle los líderes de los zorras fluviales y marinos deben actuar aquí juntos ¿fluviales? la región de los zorras fluviales, nuestro lugar de origen queda al norte río arriba desde aquí querías pasarte a verla los zorras marinos no me había tardado de una pista pero te confirmo que los zorras marinos viven en el mar su región queda al sur y en la entrada está en una de las islas de lejos de la costa curada por una estatua de cola de pez si quieres que los líderes actúen juntos no te va a quedar otra que pasarte por ambas regiones y hablar con ellos y vamos a darnos prisa al norte y al oeste, de hecho ¡Oh! 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 ¡Uh! ya con éstos estos son los fluviales bienvenido a la región de los tolas fluviales, aquí todos vivimos sin preocupaciones y con alegría o vivimos hasta que el gran llavo joven entró en una rebota de ira, ahora el miedo de campas sus anchas por toda la región, una tienda estos son las aletas para nadar y está inspirado en anatomía zora, permite nadar más rápido vamos un camino últimamente las marismas de Yabul reinan el caos, en momentos así solo me queda consolarme comiendo mi tentempié favorito ¿por qué está el líder? todos mis amigos nadan de maravilla menos yo, soy el único que no sabe, quiero platicar pero el agua me da miedo hace poco que apareció una gran brecha en el refugio de Yabul Yabul, si te lo pregunto a este diré que queda corriente abajo, es una cueva muy y una herramienta, ya que ya voy gran, ya voy montado este colga, pasan cosas rarísimas, me da mal rollo no hay nada he abierto brechas por todas partes, tengo que la sensación de que algo malo va a ocurrir solo queremos vivir en paz, tan difíciles también quiere actuar, pero atrás dice que tengo que esperar a ser mayor, ¿verdad? es nuestro líder, ve aquí al ladito donde termina el camino es una obligación solemne y por eso los peques solo podemos mirar el gran Yabuyu atacando a lo loco, la brecha que se ha abierto a todos los zonas de la región están muertos de miedo no hay nada que temer, como que me llamo Drath, haré algo para remediarlo lo primero será conseguir que el gran Yabuyu se calme si se habla, sabía que lo desfraudarías, pero vamos a hacer eso exactamente lo hace con la espectacular actuación o lo dejaremos tan pasmado que perderá el interés por deslojar cosas y Kush también se habrá obligado a reconocer mi gran talento musical pero aún sigues peleando con la líder de los zorra marinos normalmente arregláis vuestras disputas rapiditas, pero esta vez me está costando en la jeta de criticar mi forma de tocar, menudo impresentable eso no se lo pienso perdonar a la vida ya basta, no puedo quedarme de abrazos cruzados ya vamos, ven, ahora mismo ¿tú quién eres? si necesitas algo vas a tener que esperar ¿quieres algo de Drath? no has visto, ahora mismo está preocupado de mis asuntos a lo que hay que atender nada, por si fuera poco he tenido una riña de Opa con el líder de los zorra marinos empezó como una pelea de nada, pero la cosa se le ha ido tanto de las manos que ahora ninguno de los dos no estoy dispuesto a acceder hay menudo problema con lo bien que se llevaban últimamente vamos a ver qué hace sin agua venga, tenemos que ir a la plaza de sexualidad perdón, pero me tengo que largar, nos vemos es una disputa, no sé si acabo de entenderlo en el caso de ahí que nos represente la atención no podemos acceder a la brecha vamos a ver aquí vemos que ha entrado Drath se ha marchado así que me toca quedarme aquí y asegurarme de que todo es de Nostradio ¿a dónde ha ido? Drath se ha ido a la plaza del estuario, el lugar donde nos ponemos con el Gran Yawu queda al sur de aquí, cerca de la frontera, se para el río del mar Drath se ha marchado así que me toca para la misma muchas veces muchas veces las marismas de Yawul reina el caos en momentos así solo me queda consolar me comiendo el tentempié favorito va a estar de jaleoso, ¿no? va a estar en mapa el sextuario está abajo, vale refugio de Yawuyabu tenía que haber ido por otro lado no, ¿estás donde venimos? ¿quieres ser el mayor poder que toca al Drath? ¿y su casa? y ahora su casa sigue ese camino en la cueva aquí una brecha por aquí y otra brecha por allá solo queda que las mismas marismas de Yawul vuelvan a reinar la paz pero como las cosas que me quedan, no quiero salir el paseo porque yo fui más de paseo y nos encontramos a otra brecha pero que son peligrosas, a lo mejor no pasa nada para tocarlos un poquito ¡ay f моем comandante, no! ¿vuelvan a reír de un beat, no? para acu oven ¡Hum! Y no puedo hacer mucho Hostia, estoy liado ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es? Ahí está Ya no sé ni dónde entrar ni dónde entrar Aquí no hemos entrado Ajá ¿Qué es verdad? ¿Qué es verdad? ¿Qué es verdad? ¡Ya va! ¡Hala! Son diferentes pezlas, ¿eh? ¡Hostia! ¡Ahora! Este... Mmm... Yo creo que sí se podría ir todo ¿Vale? ¡Mierda! Bueno, se queda flotando, tío ¡Ah! ¡Mierda! ¡Qué jaleo! ¡Qué jaleo! ¡Jaleo! Me va a gustar esto, ¿eh? No, tengo una cosa Y yo pongo esto aquí Sube No Usa, me ha chafado Vale Hay que hacer la caja Pero sube, tío No puedo poner nada Vamos a esto Es que lo del joystick de la Switch es tremendo En la posición Va fatal Hostia Bueno, el lobo está aquí No ¡Ya! Luego se resetea. A ver, a ver. ¡Hala, tío! ¡Tú más tiempo, tío! ¡Tú más tiempo, tío! Por lo tanto, por arriba no podemos. Adentro no puedo poner nada. Es decir... Claro, es que aquí no tengo margen, tío. ¿Cómo lo hacemos esto, tío? Hay dos cajas. ¡Hala, tío! Tío. 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 No molestaron los peces bomba No hace nada Ah, pero no se abre esto Ah, muy bien De bomba ¿Puedo hacer esto? ¿Qué es esto? Se le pongo mal otro ¿Verdad? ¿Qué piraña? ¿Qué pasa? Joder esta mierda ¿Cómo ya? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 Listo, dejamos algo de aire. Hostia, ya me jodería, tío. ¿Cómo sacó eso, tío? No tengo poder para flechas, tío. El único que puede quemar eso es el cálcifer. No hay agua ya. ¡Gracias! No puedo saltar, tío. ¿En serio, tío? Lanzar. También te digo, si pongo la plataforma... Ah, culpa 2. Me voy a quemar la cama. ¡Hostia! Me he caído la mierda. ¡Joder! No tenemos el día, ¿eh? Me voy a quemar la cama. Me voy a quemar la cama. No sé para qué voy a quemar el huevo, la verdad. Pero bueno. Era una porción de corazón. Me voy a quemar la cama. Me voy a quemar la cama. Me voy a quemar el huevo que hay también. ese es lo que yo voy ahora mismo no se puede hacer a la zona trasera para abrir las líderes de la zona marinos y flores deben actuar juntos si queréis vosotros los estuarios ahí están por fin como tienes pensado calmar al gran yabu yabu con nuestra música por supuesto en cuanto a la joya vendrá a nosotros como de costumbre entonces solo tenemos que actuar como lo hacemos siempre me parece un buen plan aunque no sea mejor invitar también a los zona marinos normalmente tocamos juntos y alarme niego a colaborar con kush nosotros solo nos bastamos y nos sobramos venga decidimos composiciones tocado antes de que se planten aquí no parece muy receptivos a lo que tenemos que decirles y salamos con el otro líder pero vamos a los marinos vamos a buscar a kush a la persona son los marinos Tiene que estar aquí ¿Para quién ha venido? Fabi Pues podemos dejar de Haha ¿Dónde está nuestro marinos, Sio? ¿Quiero coger barco, que te .. ? Quizás te va a coger el barco, tío. Hola, ¿estás de viaje? Tienes intención de visitar nuestra región, basta con que vayas a la dirección sur. Sabes que has llegado cuando te halles frente a una gran cola de peces, es muy reconocible. Pero no creo que nadando. Bueno, mirad, si soy una islita. Eh, aquí. No hay una entrada ahí, pero... ¿Qué dice este? Una higliana, me sorprende que hayas logrado adentrarte tanto en el mar como tus propios precios. ¿Te trae a la región algún asunto concreto? ¿De acaso puedes servirte de la entrada submarina que está justamente ahí? Bienvenida a la región de la zona marina, es el paraíso acuático. Como veis, nuestro hogar se halla en plena mar. Es tu primera vez en las marismas de Kabul. ¿Qué es esto? Ah, vale. Ah, sí, me pidieron alga en el mundo. Vamos a comprarla. No, poté un rojo, nada. La alga. Me la pedía el de los zumos, creo. El de Kuka ahí fuera. Nosotros le adoramos la música y nuestro apreciado Gran Espíritu y Aboyou también. Bueno, debemos ofrecerle actuaciones musicales y colaboración con los zorros jubiales. Desalzablemente, ahora no podemos deleitarlo. Por algún motivo, ha montado en colorado. Oye, ¿sabes que mi amigo se ha marchado de aventuras? Podría haber ido con él. El Gran Yaboyou ha bendecido el mar y los zorros ahora hemos cuidado con esmeros sus aguas. Por eso nos alcanza a comprender que tal arreboto de ira se haya apoderado de él. Una brecha nos amenaza y el Gran Yaboyou parece decidido a sembrar el caos. La situación es gravísima. Es el espíritu protector de los zorros y por tanto es nuestra obligación calmar sus ánimos. Tardaré en llegar al fondo de la cuestión, pero resolveré cueste lo que cueste. Lo juro sobre mi cargo del líder de zorra, Marinos. Bellas palabras, ¿por dónde comenzaréis? El Gran Yaboyou siempre se deleita con nuestros espectáculos musicales. Se actúa en su presencia en la mayoría de su tiranque. Y cuando eso ocurra, Drath se verá obligado a reconocer mi gran talento musical. No quisiera meterme donde no me llaman, pero este es un resultado más difícil de que de costumbre. Resolverá nuestra disputa. Ya sea porque esta vez no tiene solución. Ya no hemos decidido jamás volver a dirigirle la palabra. Tuvo la osadía de insultar de mi forma de tocar. No deseo volver a verlo nunca más. Se aliza la historia que nos une. Queda el patente que siempre la dice todo provocándome. Quiero que haya llegado el momento de que te haga comprender de forma definitiva cuál de los dos posee un mayor talento musical. Ya no debemos partir sin más demorar. Una Ileana, lo lamento, pero ahora mismo no debo ocuparme de un problema de vital importancia. Estos asuntos han de esperar. Los Zora Marinos son los que han predominado, porque los otros han desaparecido. ¿Ese es el marco en el líder? Me temo que hasta que resulta la situación actual no va a disponer de un solo segundo para dedicarte. Atravesamos duros momentos, pero aún así, la líder ha optado por enzarzarse en una fuerte disputa con el líder de los Zoras Fluviales. Normalmente se relacionan con relativa facilidad, pero en esta ocasión, ambos parecen obtecados y se niegan a desceder. Dicen que cuando la gente riña a menudo, es porque en el fondo se aprecian mucho. En todo caso, este asunto también te atañe. No te demores, Rackman. Debemos dirigirnos cuanto antes a la plaza de estuario. De inmediato. Si me disculpas, el deber me llama. Estos son los que están enseñando en la plaza de estuario. Vamos tras ellos. ¿Y tú? Qué competente escucho. Vale, vamos. ¿Te puedes ver qué haces? ¿Quién te va a venir aquí? Yo me encargo de resolver el tema del gran jaguero fuera de mi vista. A más la consente de ese yo, ¿quién se encargue de lidiar con él personalmente? No te lo pienso por repetir, Kush. Eso no ha conseguido. Yo me ocuparé de calmar el gran jaguero. ¿Qué te lo has creído? ¿Lo haré yo? Veados, y es mala suerte que hayan venido aquí a la vez. Ambos están llenos de aire y parecen en un punto de estallar. Qué angustia. ¿Iluso deberás creer que puedes acalmarlo con tus insultos a melodía? Yo me ocuparé. ¿Ya estás otra vez? ¿Cómo te atreves a despreciar mi talento musical? Pues si no vamos a poner así, resulta obvio que tu aburrida melodía no servirá de nada. Retira lo dicho o te arrepentirás. Trata la vista que debemos probar de forma definitiva cuál de los dos posee un mayor talento musical. Y que lo digas. Actuaremos a las de tres y que gane el mejor. Y hablar de actuar juntos, con los alcaldes que están los ánimos, sería una idea espantosa. Si me permitís, os advierto que o semejante actitud será harto difícil que la actuación llegue a buen puerto. No te molestes. Cuando estén tan enfadados, no sirven para nada hacerlos entrar en razón. No te molestes. espalda y verdad descompensados estimado Yabu Yabu ya se implica ser una actuación la que os ha hecho ascender a la superficie espero que os haya llenado de gozo pero que dices, se ha venido atraído por una actuación sin ninguna duda basta de esas veces voy a lograr, apártate maldita te has tragado los dos de eso proponerme irá por la granja, ya voy a rescatar a Rokma has hecho trampa no habla de adelantarse nuestros amigos corren un granísimo peligro y verás, esa es tu principal preocupación lo primero no has hecho trampa tú ahora, sin vergüenza qué cabezotas, ojalá me hiciese en casa necesitemos que abran la puerta pero a este ritmo nunca va a ocurrir vaya desastre el gran Yabu Yabu se ha dirigido al curso alto del río es un área donde será ya vuestra región si está en esta zona ay, qué miedo, me da lo que pueda pasar el mapa cómo podemos saber yo creo que se ha ido para allí voy a tener que ir escalando voy a tener que ir escalando no están aquí no están aquí vamos a ver hay que seguir buscando ¡No! No, esa es la coda que nos hemos metido antes. Este es el padre Perón. ¿Esa no era la voz del líder de los zonas pluviales? Ahorita parecía provenir de aquella dirección. ¡Qué gran lluvio apreciado de venir! Me ha dejado la casa medio destrozada. ¡Qué mala suerte la mía! ¿Dónde ha ido? En realidad se alargó ascendiendo por esa cascada de al lado. Luego hay un grito que venía de esa dirección. ¡Ven que habrá pasado! ¡Abrete, Rupias! No hemos estado ahí. ¡Ah! Está el portal ese. ¡Oh, papá, Hidrat! Descuida, todo irá bien. Me ocuparé de ayudaros personalmente. Solo debo pensar cómo. Me pregunto qué habrá ocurrido. ¿De nuevo tú? Tarde y yo vivimos en el post del gran Yaguyabu hasta llegar aquí. Pero se puso tan enfadado que mi padre salió despedido. ¿Y luego la brecha se la tragó? Pues justo en el momento, cuando hicimos acto de presencia, al instante la brecha empezó a crecer seguramente. Se ha intentado proteger hasta pequeña cuando acabó el mullido de su empleo a eso. El gran Yaguyo ha desaparecido. Más podrá. Vale. Pues lo vamos a dejar aquí gente. En este punto. En el siguiente... Empezaremos ya con las grietas de aquí, de la región de los Zora. Espero os ha gustado este vídeo. Os habéis dado a like, suscribiros al canal para más. Y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Para más. 7 Sonido. Enseñar. No. 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 Gracias por ver el video.